Hoy, estamos hablando de las visitantes domiciliarias. Tengo preguntas. Esta pregunta es de Christine, en Albuquerque. Ella está embarazada por primera vez. Ella dice, Una visitante domiciliaria que se llama Lily. Ella me enseñó sobre el sueño seguro para bebés. Ella no juzgaba. Era muy buena para escuchar. Yo tenía muchas preguntas y ella me ayudó con todas. Era encantadora. Solidaria. Muy alta. Bien preparada. Tenía tatuajes geniales. Sí. Sí. Tienes razón, Casclav. Perdona. El punto es que... Me encantan a las visitantes domiciliarias. Te apoyan y están entrenadas para hacer que tu embarazo sea un poco más fácil. Y el programa es gratis. Las visitantes domiciliarias son gratuitas para todas las familias de Nuevo México. ¿Sabes otra cosa asombrosa? No paran allí. Siguen apoyándote cuando llega tu nuevo bebé. Y continúan las visitas domiciliarias hasta que el bebé deja de ser lindo. Que para los humanos es cuando tienen 5 años. Obten más información aquí. Si quieres que contesto alguna pregunta tuya en el programa, llama al 505-605-ALAX y déjame un mensaje. Antes solíamos hacer visitas domiciliarias. Siempre te vimos a las personas a la nave y las llevábamos a través de la galaxia hasta nuestra casa. Tiene más sentido que el visitante domiciliario venga a su casa en mi evento, ¿no? ¿Qué? ¿Crees que deberíamos beam a todos a nuestro planeta? Parece complicado.